Durante su visita de Estado del presidente de Finlandia a nuestro país, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, junto con su homólogo, Saúl Lili Nisto, firmaron seis acuerdos entre los que destaca la actualización y modernización del Acuerdo de Libre Comercio que se tiene firmado con la Unión Europea. Es un acuerdo realizado en el año 2000 que a partir de los cambios que hay en el mundo, de la dinámica económica del mundo, demanda una modernización y actualización del mismo. Por eso quiero aquí dejar constancia de gratitud y de reconocimiento a Finlandia por el apoyo decidido que está dando para que México dé paso a este proceso de actualización del acuerdo entre México y la Unión Europea, el Acuerdo de Libre Comercio. En el marco de esta visita a nuestro país del presidente de Finlandia, el mandatario mexicano externó a Saúl Lili Nisto, que México lo recibe con los brazos abiertos, sin embargo aprovechó para expresar su solidaridad con la gente de Ciudad Acuña en Coahuila, donde la mañana de este lunes se registró un tornado de categoría 4 que dejó al menos 13 personas muertas, varias desaparecidas y otras más lesionadas, así como también cuantiosos daños materiales. Lo que ha sido producto del encuentro bilateral que hemos sostenido, hacer referencia a un muy lamentable hecho ocurrido hoy por la madrugada en nuestro país, en el norte de nuestro territorio, en Ciudad Acuña. Lamentablemente un tornado, algo inusual en nuestro país y del que no se guarde memoria reciente, generó lamentablemente daños importantes en esta Ciudad Acuña del Estado de Coahuila. Lo más lamentable ha sido la pérdida de vidas humanas y el reporte que tengo de algunas personas desaparecidas, particularmente de una niña. Quiero desde aquí decir a la sociedad mexicana que he dado instrucciones e indicaciones a las áreas responsables de protección civil para que tengan presencia inmediata, ya lo están haciendo, para que en acuerdo con el gobierno del Estado podamos hacer un balance a los daños que se han ocasionado y brindar todo el apoyo debido. Hoy más tarde, señor presidente, después de tener este encuentro, de honrarle con la comida que hemos dispuesto para la delegación oficial que la acompaña y los invitados que estarán presentes en la comida, me habré de trasladar personalmente a Ciudad Acuña con los funcionarios que serán responsables precisamente de prestar toda la ayuda necesaria para restablecer las condiciones de normalidad en Ciudad Acuña. Pero desde ahora quiero expresar mi mayor solidaridad para con los familiares de las personas que lamentablemente perdieran la vida, deseándoles fortaleza y recuperación. Desde la Ciudad de México, Jorge Flores, MPM Televisión.